Fíjense que al principio esto eran más de 500.000 dólares. Me encantaría confiar en el gobierno y creerles, pero fíjate lo que pasó en la década del 70. Este era un peso en la década del 70 que 3 pesos con 50 era un dólar. Y empezaron a emitir, ¿no es cierto? Billete de 5, billete de 10, billete de 50, billete de 100, billete de 500, billete de 1.000. Acá estamos actualmente, ¿no es cierto? Billete de 5.000, billete de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y billete de 1.000.000. En esta época, un dólar eran 100.000 pesos. Esto era 10 dólares. Este billete de 1.000.000 era de 10.000. Después nos vamos a la década del 80, ¿no es cierto? Vuelve la democracia, estábamos todos contentos. Sale el austral. Un austral era 1 dólar con 17. El austral valía más que el dólar. Así como ustedes lo están viendo a lo increíble y empezaron a emitir, ¿no es cierto? 5 australes, 10 australes, 50 australes, 100 australes, 500 australes, 1.000 australes, 5.000 australes, 10.000 australes, 50.000 australes, 100.000 australes y 500.000 australes. En esta época, el billete de 500.000, 1 dólar eran 10.000 australes. O sea, este billete valía 50 dólares. Imagínense que al principio estos eran más de 500.000 dólares. Entonces, ahora estamos con este billetito, ¿no es cierto? Que son 2 dólares y medio. ¿Te vas a seguir quedando en peso y haciendo un plazo fijo? ¡Ni loco!